Evangelio de hoy, domingo 9 de junio de 2024, primera lectura, lectura del libro del Génesis, capítulo 3, versículos del 9 al 15. Cuando Adán comió del árbol, el Señor Dios lo llamó y le dijo, ¿Dónde estás? Él contestó, oí tu ruido en el jardín, me dio miedo porque estaba desnudo y me escondí. El Señor Dios le replicó, ¿Quién te informó de que estabas desnudo? ¿Es que has comido del árbol del que te prohibí comer? Adán respondió, La mujer que me diste como compañera me ofreció del fruto y comí. El Señor Dios dijo a la mujer, ¿Qué has hecho? La mujer respondió, La serpiente me sedujo y comí. El Señor Dios dijo a la serpiente, Por haber hecho eso, maldita tú entre todo el ganado y todas las fieras del campo. Te arrastrarás sobre el viente y comerás polvo toda tu vida. Pongo hostilidad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y su descendencia. Esta te aplastará la cabeza cuando tú la hieras en el talón. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial Del Señor viene la misericordia, la redención copiosa. Desde lo hondo a ti grito, Señor. Señor, escucha mi voz. Estén tus oídos atentos a la voz de mi súplica. Del Señor viene la misericordia, la redención copiosa. Si llevas cuenta de los delitos, Señor, ¿quién podrá resistir? Pero de ti procede el perdón, y así infundes temor. Del Señor viene la misericordia, la redención copiosa. Mi alma espera en el Señor. Mi alma aguarda al Señor, más que el sentinela a la aurora. Aguarda Israel al Señor como sentinela la aurora. Del Señor viene la misericordia, la redención copiosa. Porque del Señor viene la misericordia, la redención copiosa, y Él redimirá a Israel de todos sus delitos. Del Señor viene la misericordia, la redención copiosa. Segunda lectura Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Capítulo 4, versículo 13 Al capítulo 5, versículo 1 Hermanos, teniendo el mismo espíritu de fe, según lo que está escrito, creí, por eso hablé. También nosotros creemos, y por eso hablamos. Sabiendo que quien resucitó al Señor Jesús, también nos resucitará a nosotros con Jesús, y nos presentará con vosotros ante Él. Pues todo esto es para vuestro bien, a fin de que cuantos más reciban la gracia, mayor sea el agradecimiento para la gloria de Dios. Por eso no nos acobardamos, sino que aun cuando nuestro hombre exterior se vaya desmoronando, nuestro hombre interior se va renovando día a día. Pues la leve tribulación presente nos proporciona una inmensa e incalculable carga de gloria, ya que no nos fijamos en lo que se ve, sino en lo que no se ve. En efecto, lo que se ve es transitorio, lo que no se ve es eterno. Porque sabemos que si se destruye esta nuestra morada terrena, tenemos un sólido edificio que viene de Dios, una morada que no ha sido construida por manos humanas, es eterna y está en los cielos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos Capítulo 3 Versículos del 20 al 35 En aquel tiempo, Jesús llegó a casa con sus discípulos y de nuevo se juntó tanta gente que no los dejaban ni comer. Al enterarse su familia, vinieron a llevárselo porque se decía que estaba fuera de sí. Y los escribas que habían bajado de Jerusalén decían, Tiene dentro a Belzebú y expulsa a los demonios con el poder del jefe de los demonios. Él los invitó a acercarse y les hablaba en parábolas. ¿Cómo va a echar Satanás a Satanás? Un reino dividido internamente no puede subsistir. Una familia dividida no puede subsistir. Si Satanás se revela contra sí mismo para hacerse la guerra, no puede subsistir. Está perdido. Nadie puede meterse en casa de un hombre forzudo para arramblar con su ajuar si primero no lo ata. Entonces, podrá arramblar con la casa. En verdad os digo, todo se les podrá perdonar a los hombres, los pecados y cualquier blasfemia que digan. Pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo no tendrá perdón jamás. Cargará con su pecado para siempre. Se refería a los que decían que tenía dentro un espíritu inmundo. Llegan su madre y sus hermanos y desde fuera lo mandan llamar. La gente que tenía sentada alrededor le dice, Mira, tu madre y tus hermanos y tus hermanas están fuera y te buscan. Él les pregunta, ¿Quiénes son mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor, dice, Estos son mi madre y mis hermanos, el que haga la voluntad de Dios. Ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Gracias, Señor, por el don de la fe, por el don de la esperanza y la caridad que nos diste. Ayúdanos a creer en estas virtudes para que aprendamos a descubrirte en todo momento y darte en nuestra vida el lugar que te corresponde. Muy querida y amada comunidad, de este tu espacio, Oraciones en Video. En el Evangelio de hoy, Jesús nos enseña que la división nunca es buena, ni siquiera entre demonios, amados hermanos, mucho menos entre nosotros los hombres. La división siempre destruye, no importa cuán buena o mala parezca. Si nos encontramos divididos, todo lo que emprendemos se vuelve contra nosotros y no nos permite enfocarnos en nuestros propósitos. Por eso, Jesús afirma en otro Evangelio que nadie puede servir a dos maestros, pues amará a uno y despreciará a otro. Dios nos pide que le sirvamos, que le amemos de todo corazón y tantas veces le fallamos. Él lo sabe, conoce que somos débiles, pero aún así Él espera que intentemos con todas nuestras fuerzas, porque aguarda el momento en que reconozcamos que para gloriarlo debemos contar con sus fuerzas y no con las nuestras. Es así como la lucha por el reino de Dios depende no tanto en aquellos que hacemos y en aquello que fallamos, sino en cuanto confiamos en el amor y el perdón de Dios que siempre nos está esperando. Jesús lo perdona todo, amados hermanos, y quiere perdonarlo todo, pero si no nos acercamos a pedir perdón, ni siquiera Él puede perdonarlo, pues estamos desconfiando de su amor por nosotros. O, si interiormente decimos que queremos recibir el perdón y exteriormente nos alegramos de seguir pecando, pues también estamos divididos y esta división nos va a llevar al final a una ruina. Frente a los sufrimientos de los niños huérfanos o marcados por la dificultad, don Ceno comprendió que el único lenguaje que entendían era el del amor. Por lo tanto, supo identificar una forma particular de sociedad en la que no hay lugar para el aislamiento o la soledad, sino que se rige por el principio de colaboración entre las diferentes familias donde los miembros se reconocen como hermanos en la fe. Así, en Omadelfia, en respuesta a una vocación especial del Señor, se establecen los lazos mucho más sólidos del parentesco. Se actúa una consanguinidad con Jesús, propia de quien ha renacido del agua y del Espíritu Santo. Y según las palabras del Divino Maestro, quien cumpla la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Este vínculo especial de consanguinidad y de familiaridad también se manifiesta en las relaciones mutuas entre las personas. Todos se llaman por nombre, nunca por apellido y en las relaciones diarias se usa el familiar tú. Hoy voy a interactuar con este texto nuevamente, orando y dejando que el Espíritu Santo anide mi corazón. Amado Señor Jesús misionero, entregado y solidario, Señor que hiciste presente los signos del reino sanando integralmente a todos, liberándonos del mal, del poder de Satanás, Jesús incansable, avasallado por toda la gente, no tuviste respiro en tierra. Así manifestaste tu pasión por el reino, por hacer presente la pasión salvífica de Dios. Hoy nos preguntas, Señor, cómo es nuestra pasión por el reino y cómo permitimos que tú obres en nosotros. Ayúdanos, Señor, a ser incansables misioneros que anunciemos con nuestra vida el mensaje de un Jesús liberador. Amados hermanos, Él nos dice que cuando le escuchemos a Él y obremos bien, Él quiere hacer grandes cosas en nosotros, principalmente hacer morada y que cuando nosotros somos su familia verdadera, hermanos verdaderos, Él será nuestro hermano verdadero, nuestro padre verdadero y madre y todo. ¿Qué más podemos querer, amados hermanos? Gracias, Señor, porque siempre nos sorprendes, siempre atrayendo buenas nuevas. Gracias porque has vencido a Satanás al hacernos seguidores tuyos, nos concedes la gracia de reconocerte en la verdad, en la justicia y en la fraternidad y en el bien que podemos obrar. No permitas que nuestra ceguera confunda la acción de los dos espíritus en nuestra vida. Danos el don del discernimiento para captar el paso de tu espíritu y rechazar todo aquello que genere discordia, contrariedad, división, parálisis para actuar según tú quieres. Que tu fuerza liberadora acompañe nuestros actos para que seamos anunciadores y anunciadoras de tus signos, de tu espíritu en medio de nosotros. Ayúdanos, Señor, a parecernos a María tu madre, maestra de la escucha. Ayúdanos a aprendernos el camino para hacernos hermanos y sentirnos hijas e hijos muy amados, libres para amar a fondo, perdidos sin escandalizarnos de los demás. Padre Santo, te damos gracias, Padre, por habernos permitido llegar con vida al día de hoy y hasta este momento. Te damos gracias por el pan de cada día. Te pedimos, Padre, que con este Evangelio y el de todos los días nos permitas renacer como personas, como seres incorruptibles. ayuda a todas las personas del mundo que en este momento elevan sus peticiones personales hacia ti. Oremos también para que nuestras súplicas lleguen a Él, para que su bendición cubra completamente nuestras vidas. Él nos ha prometido que si guardamos sus mandamientos, nos bendecirá y nos protegerá siempre. Amén. En este canal, Oraciones en Video, nos alegra llevarte el Evangelio cada día. Nos esforzamos para llevarte audio y video de calidad, pues la Palabra de Dios lo amerita. La enseñanza es el llamamiento más importante, pues Evangelio quiere decir buenas noticias. Queremos seguir contando contigo. Te invitamos a suscribirte a nuestro canal y a compartir este video para que la Palabra y las oraciones de Dios sigan llegando a muchos más hogares. Gracias.